Soy un hombre muy alegre, seguido un pecho muy chévere Otra vez es mi tequila, ellos son los que me mueven Por las calles de paseo, caminando en Cisaz En una mama tequila, en otra cerveza da Cuando ando caminando, casi siempre sin sangueando Los que darme me hace verando, me ordenan que adecuado Se los hago con los dedos, porque parado no puedo Cuando ando de parrada, no sé si voy o vengo Y cuando me llego el sueño, delgando siempre me atrevejo Mi amigo fiel es un perrito, siempre es mi acompañante Por donde quiera que voy, no se despegue a un instante Por las calles de paseo, caminando en Cisaz En una mama tequila, en otra cerveza da Cuando ando caminando, casi siempre sin sangueando Los que darme me hace verando, me ordenan que haga el cuadro Se los hago con los dedos, porque parado no puedo Cuando ando de parrada, no sé si voy o vengo Y cuando me llego el sueño, delgando siempre me atrevejo Mi amigo fiel es un perrito, siempre es mi acompañante Por donde quiera que voy, no se despegue a un instante Por donde quiera que voy, no se despegue a un instante